Javier Raza, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de la Sociedad Mexicana Parrilleros. Hoy vamos a ver un lomo de cerdo flamedo con bucanans en una salsa en mantequilla, orégano, tomillo, ajo y cebolla. Bienvenidos. Aquí tengo una pieza de lomo de cerdo completa. Es todo el lomo del cerdo sin hueso. No es lo mismo que el filete. Voy a porcionar para hacer esta receta que va en el sartén de hierro vaciado, que ya lo tengo calentándose. Lleva whisky bucanans para flamear. Si quieren hacer la pieza completa, limpien toda la pieza, todo el lomo de esta membrana. En inglés le llaman, es la silver skin le dicen, tiene un tono plateado. Esta no se deshace en la cocción, no crean que se va a aguadar y va a quedar chida. Esta queda dura. Entonces, haganle un corte así, con el cuchillo, mantiendo la punta. Voy a porcionar de aquí, son menos pulgadas y media. Vamos a hacer dos. Voy a sazonar con puro rojo del norte. Es una mezcla de ajo, cebolla, orégano, comino, pimienta y sal. Por los cuatro lados, o sea, por los cantos. Voy a utilizar dos cebollas amarillas, cuatro litros de ajo, lo voy a cortar así finito. Ahí está. Nos vamos al sartén de hierro con mantequilla y aceite de oliva y una ramita de lo que quieran. Aquí tengo orégano y tomillo. El orégano y el vaca también lo tengo ya. Está bien rápido esto. Ahí, por supuesto, el Buchanan's. Es el Buchanan's Deluxe, de 12 años. Empiezo con aceite de oliva. Ya está bien caliente el sartén, entonces no lo puedo dejar mucho tiempo. Ahora un meneo para que todo esté cubierto de aceite de oliva. Y va la carne. Pasaron cinco minutos, ahí va la vuelta, la primera. Lo pongo a ese lado porque está en inclinación la parrilla, que es parrilla tipo argentina. Tiene un ángulo para que la grasa se vea para allá. Y ya después de la primera vuelta, le voy a aventar primero las hierbas. Tomillo. Orégano. Va la mantequilla. Es casi una barra de mantequilla. Dos cebollas amarillas. Cuatro dientes de ajo picados. Ahora que se vaya todo el chugui para allá. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque el sartén de hierro, primero agarra mucho calor y se huele muy bien la temperatura. Entonces se puede arrebatar la mantequilla. Por eso le pusimos aceite porque la protege. Y tenemos ese sabor lácteo de la mantequilla. Vamos a estar jugando. Acá no tengo brasa. La viento está al lado, pero sigue bien caliente. De hecho voy a sacarlo antes de que llegue el término deseado. Y ahí se va a terminar de cocinar por la temperatura que almacena el sartén de hierro. Despacito aquí. Lo vayan poniendo encima de la carne así para que se vaya llenando de sabores. Y ahora vamos a poner el sartén de hierro. Ultimate Black. Mira nada más, mira. Se agarra todo el chugui. No queremos el lombo bien cocido. Lo vamos a dejar entre medio y tres cuartos. Porque sí se puede con la carne de cerdo también. No importa si vuelve la carne de res. Siempre y cuando se aseguren de la calidad, de la inocuidad, inocuidad, de la trazabilidad del cerdo. Este es de probar carne de cerdo. San Juan de los Lados, Jalisco, México. Ahora sí vamos a flamear con Buchanan. Necesitamos una chispa. Vean, ahí no hay nada porque no hay chispa. Le voy a agantar tantito el cola acá para que levante chispa y la agarre. La idea de esto es agartenar el dulce del Buchanan, que se evapore el alcohol, que reduzca. Si dejan evaporar bien hasta que se consuma la última flama, no va a saber a whisky. Y ya, listo. Vamos a sacarlo, que repose un rato. Se sigue manteniendo caliente. Vamos a probar, ya reposó. Vean, pum. Vamos a probar. Ahí queda la emplatada y al final todo el shiuki. Pues ahí quedó un lomo de cerdo con cebolla, ajo, tomillo, orégano, mantequilla, flameado con Buchanan's. Lo voy a echar, Rosa. La verdad es que sepa los sabores con lo que se hace el whisky. Los cereales, si fuera bourbon es puro maíz, si fuera tequila es el agave, si fuera vino, pues la uva.